Brujas por doquier Brujas por doquier Hasta el amanecer Brujas, brujas, brujas por doquier No me espantarán Seguiré mi plan Aunque vuelen no me oirán gritar Por las calles con valor Junto mi botín Un dulce o truco Halloween Pero por las dudas Mi camino por ahí Brujas por doquier Hasta el amanecer Brujas, brujas, brujas por doquier No me espantarán Seguiré mi plan Aunque vuelen no me oirán gritar Brujas por doquier Hasta el amanecer Brujas, brujas, brujas por doquier No me espantarán Seguiré mi plan Aunque vuelen no me oirán gritar Brujas por doquier Hasta el amanecer Brujas, brujas, brujas por doquier No me espantarán Seguiré mi plan Aunque vuelen no me oirán gritar No me oirán gritar No me oirán gritar Gracias.